Y todo va a estar bien, aunque te encuentres llorando Y todo va a estar bien, en medio del quebranto Y todo va a estar bien, en medio del dolor Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Y todo va a estar bien, en medio del quebranto Y todo va a estar bien, en medio de tu llanto Mira como está la vida llorando, mira Por eso es que, por eso es que, es que no podemos irnos hasta que el Espíritu te olvide Porque son almas que necesitan este toque del Señor Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Y todo va a estar bien, en medio del quebranto Todo va a estar bien, en medio de tu llanto Y todo va a estar bien, en medio del quebranto Y todo va a estar bien, en medio del quebranto Tú no temas, Tú eres mi Hijo Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Todo va a estar bien En medio del dolor Y todo, y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Porque esto es por fe Tu trabajo es creer Y todo va a estar bien En medio del dolor Todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien En medio del quebranto Y todo va a estar bien En medio del quebranto Todo va a estar bien En medio del dolor Todo va a estar bien En medio de la enfermedad Todo va a estar bien En medio de tu llanto Todo va a estar bien 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 En el nombre de Jesús Declaro sanidad Todo obra para bien Para aquellos que te aman Todo va a estar bien Espíritu de Dios Declaramos salud Toda hora Toda hora Toda hora